Estoy con Isaac Castillo, precisamente de la Secretaría de Energía. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oiga, el anuncio de la Secretaría de los Precios de Referencia sigue imponiendo, quizás es la norma de poner con etanol y sin etanol. Sin embargo, ahora mismo no hay etanol en la gasolina. Yo pienso que eso tenemos que ajustarlo, que eso crea un poco de confusión. Los precios que se dieran, sí hubiese etanol en la mezcla. Pero ahora mismo, desde hace dos meses, que la compañía Campos de Percé unilateralmente dijo que no iba a producir más alcohol, más etanol, esos precios en los surtidores están sin etanol, es gasolina pura. Ahora, ¿ellos no lo cerró la Fiscalía en un momento cuando estaba la investigación de lo que se había vertido, la tracina? Efectivamente, ese es otro tema, un tema judicial que no depende de nosotros. Es un juzgado, una juez que ha tomado esa acción de prohibir el cultivo en ciertas zonas de campo, ciertas hectáreas de Campos de Percé. Pero con nosotros el precio, pues ellos comunicaron de manera informal que no iban a producir más a partir de que salió el decreto 20, que fijaba el nuevo precio. Ok, o sea, ellos avisaron también que no iban a producir más. Ellos avisaron... Porque yo sé que la Secretaría de Ría dio como una licencia, digámoslo así, cuando tuvo el tema de la Fiscalía, que habían cerrado la empresa. Correcto, sí. Pero a partir de ese momento ellos no producen alcohol, hace dos meses. No producen el etanol. ¿Qué pasó? A ver, ellos alegan, aquí estuvo un grupo de empleados ayer, y entre las cosas que me dijo, este grupo de empleados estaba que hay una ley y que la Secretaría de Energía, en teoría, es quien debe promover el consumo de etanol para no ser tan dependientes del petróleo. Sí, pero mira, aquí hay medias verdades. Efectivamente, la Secretaría ve conveniente el proyecto de etanol. Esto es algo que se ha hecho en muchos países, en Brasil, en la Unión Europea, en Estados Unidos. Sin embargo, eso no puede ser hecho a cualquier costo. Y eso es lo que ha pasado. O sea, el etanol que se produce en Panamá es extremadamente caro, y eso hace que al mezclarse con la gasolina aumente el precio de la mezcla. Si nosotros tuviésemos etanol en este momento, estuviésemos pagando aproximadamente 6 centavos más por galón, por la gasolina super, y 10 centavos más por la gasolina regular. Con los precios actuales que están bajando, los precios internacionales del petróleo y de los derivados, estuviésemos pagando nosotros los consumidores más por la mezcla de etanol que por la gasolina pura. Ahora, el argumento para fijar el precio del etanol, yo recuerdo cuando se fijó el precio en 1,22, creo que era. 1,22 por litro. Por litro. En ese momento yo lo cuestionaba porque uno entra a la bolsa de Chicago y ve los valores de negociación y el precio del etanol era mucho más bajo. Es correcto. A mí se me dijo en aquella oportunidad que hay un tema anual donde en el caso panameño solo hay una cosecha por año, etc., y que hay que prorratear eso para todo el año. Y había un tema allí. Y yo pregunté, bueno, pero para mí me parecía buen negocio, voy a importar etanol. Y me dijeron, no tiene un arancel que era como del 60%, algo así. 3,60 y picos, 3,62. Si importabas etanol, tenías un arancel. ¿Qué pasó allí? Bueno, mira, efectivamente el etanol en estos momentos está costando en los mercados de Houston y de Santos, el puerto de Santos en Brasil, está costando cerca de 50 centavos el litro. Y está muy bajo el precio del etanol. Nosotros hemos, con los análisis que hemos hecho y que la ley dice que debía ser fijado indexando a parámetros internacionales. Y estos parámetros internacionales son o el precio de la gasolina o el precio del etanol en los mercados internacionales. Que está muy por debajo del 1,22 que es el planteamiento de la empresa. ¿Por qué Campos de Pese no puede producir a 60 centavos? ¿Qué dicen los números de ellos en cuanto a sus insumos, el tema en Panamá, mano de obra, etcétera? Sus costos. Bueno, los insumos efectivamente son más caros que en otros países. Y eso hace ver que ese no era un buen negocio, seguramente. En la medida en que la materia prima cuesta, dicen ellos, 92 centavos por litro. Después hay que poner el costo de la administración, etcétera. La rentabilidad y todo eso, que es lo que lleva a 1,22, que es lo que ellos han planteado. Pero con 1,22 a nosotros nos parece una cosa exagerada y que es inaceptable. Ahora, ustedes replantearon un nuevo precio. Bueno, lo que se planteó fue que ellos cobrasen lo que la fórmula determina, la fórmula actual, más una componente que el Estado iba a darle a través de unos mecanismos fiscales. ¿Es un subsidio? Es un subsidio, es un subsidio, porque eso es un sacrificio fiscal. O sea, son impuestos que el Estado deja de cobrar para dárselos a la empresa. Y con esa otra componente eso llevaba a 1,02, que todavía está muy por debajo de lo que ellos pretenden. Ahora, a 1,22 o a 1,17, creo que ellos habían un margen de que podía bajar un punto 1,18, 1,14. Recuerdo, en teoría, si ese litro de etanol se lo echan a la gasolina, el resto de los panameños cuando compremos gasolina estaríamos haciendo lo mismo con subsidio. Exactamente. Estaríamos pagando, ya te dije, estaríamos pagando, de acuerdo con los cálculos que acabamos de hacer, estaríamos pagando aproximadamente 6 centavos más por galón de la gasolina super y aproximadamente 10 centavos, nueve y pico más por la gasolina regular. De manera que eso impacta, eso tiene toda una cadena de impactos. La gasolina, pues, transporte, sirve para transporte, etcétera, etcétera. No solamente de pasajeros, sino de carga. De manera que eso impacta la canasta básica, el costo de vida, etcétera. La ley dice que Panamá tiene que tener gasolina con etanol hasta un 10% dentro de dos años. O sea, era primero 5% el primer año, creo que este año iba a subir a 7 y en algún momento iba a llegar a 10. Pero la ley también dice que la Secretaría de Energía, dada las circunstancias prevalecientes, puede cambiar esta... E inclusive puede decretar el solo uso de gasolina pura. Eso voy nuevamente también. En Estados Unidos el etanol entiendo que es opcional. En algunos estados, depende de los estados. En algunos estados es opcional, o sea, no hay la obligatoriedad del etanol. En otros países, Brasil, por ejemplo, es obligatorio que la gasolina venga con una mezcla de etanol. En Panamá hay distintos movimientos de que se mantenga opcional. Creo que hay una propuesta de ley de la diputada Rodríguez de que sea opcional. Si en Panamá lo pusiéramos opcional, ¿la gente va a comprar gasolina con etanol? Bueno, yo pienso que no, porque hemos dicho que va a ser más cara. La mezcla con etanol sería más cara que la gasolina. A menos que yo tenga mi conciencia ambiental y yo quiero... Claro, pero eso es otra cosa. Pero por precio como tal no va a ser una competencia. No compite, en precio no compite. No tendría mercado la gasolina con etanol si es opcional. Si lo ponen opcional no tendría, a menos que tú digas que haya gente consciente con el medio ambiente que se quiera pagar más para proteger el ambiente. ¿Hay posibilidades de algún arreglo? Porque sí, o sea, que haya 2.000 personas en la calle no es una decisión sencilla. Pero mira, aquí nosotros tenemos que decir que la empresa se ha mostrado inflexible en ese 1.22, 1.20. Han dicho que menos de 1.20 y quizás en 5 años bajar un centavo por año. Pero eso implica un subsidio por parte del Estado e implica también que nosotros los consumidores estemos pagando más. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Mal cálculo? Es decir, se lo pregunto porque cuando empezó el etanol aquí todo el mundo acusó a Campos GPC de monopolio. Sin embargo, la ley permite que cualquiera que quiera sembrar etanol y venderlo lo haga, pero Campos GPC fueron los únicos que se metieron en ese negocio. Exactamente. Bueno, y de acuerdo con los números, no parecía un buen negocio con los precios de la gasolina, porque inevitablemente hay que comparar el precio del etanol con el precio de la gasolina, que es el combustible que sustituye. O sea, tú no puedes pretender decirle a la gente que vas a darle una mezcla, pero que esa mezcla cuesta más. Entonces, evidentemente, por eso la gente estaba en contra del etanol. ¿Y por qué no se flexibilizó la importación? Porque al hacer eso caen todos los argumentos de la ley, que era para proteger al agro, para crear el empleo en el agro, etc. Cuando tú importas alcohol, pues todas esas cosas desaparecen. Entonces, digamos, beneficios agregados, que es el empleo en el campo, que era lo que el espíritu de la ley es. Exactamente, que era el espíritu de la ley. De manera que a nosotros, por supuesto, el Estado, que esa es la otra parte que te quería decir, el Estado ha mostrado interés en resolver el problema de la gente que quede eventualmente sin empleo. Pero ya nosotros estamos haciendo algunas conversaciones con las instancias correspondientes para ver cómo podemos tratar este tema. Panamá va a renunciar al etanol, ¿no? Es decir, seguimos teniendo una ley que habla de que en algún momento debiéramos tener 10% de etanol en combustible para no depender del petróleo a nivel mundial. Claro, pero aquí hay otras cosas que hay que poner en el balance. Por ejemplo, acuérdate que tú estás eventualmente sacrificando tierras para producir alimentos que tienes que usar para producir etanol. De manera que eso también hay que ponerlo en contexto. Ahora que era el 5%, que el número de hectáreas no era así como algo que podría preocuparnos, pero cuando estemos hablando de 10%, acuérdate que la demanda va subiendo. Y eso, el 5% ahora, dentro de 10 años, va a ser un montón de gasolina. Sí, ahora, y en teoría la gasolina hoy está bajando, pero no sabemos cuándo va a subir el petróleo y una serie de cosas. Pero le pregunto también, ¿no, Isaac, pero no hay unos compromisos internacionales que ha firmado Panamá de medio ambiente, protocolo de Kioto y una serie de cosas? Bueno, déjame decirte que eso son verdades a media también. Ok, y se lo pregunto. El protocolo de Kioto, que entró en vigencia, que se firmó en 1997 y fue ratificado por la Asamblea Nuestra en el 2003, tiene dos grupos de países. Lo que se llama el grupo del anexo A, donde están los países industrializados, Estados Unidos, Unión Europea, Australia... Los grandes contaminantes. Los grandes contaminantes. Estos países tienen una obligación dentro del Tratado de Kioto, pero muchos no la cumplen. Otros no la han ratificado, por ejemplo, Estados Unidos. Ellos no ratifican ningún Tratado de Número. No, porque dicen que no les conviene, porque la transformación industrial es muy costosa y otro tipo de razones. Pero hay otro grupo que no están en el anexo 1 o en el capítulo 1, donde está Panamá, que no tienen obligación de cumplir con eso porque somos países en vías de desarrollo. De manera que nosotros lo que tenemos es algunos deseos, algunas intenciones políticas, pero no, o sea, el no cumplir con eso no nos hace a nosotros violatorios del Tratado de Kioto. Eso es completamente falso. Bien. Y lo constaté ayer, que me metí en el... Lo buscó. Lo busqué y nosotros no tenemos obligación. O sea, que si nosotros no cumplimos con esas metas, nosotros no estamos violando el Tratado. Don Isaac, vamos a dejar a un lado el tema del etanol por un momento. Ya. A partir de enero debe aumentar la electricidad, el precio para la gente. Sí. Y dos, hoy es 30 de octubre, comienza noviembre y diciembre, que son los meses, primero que... Los foquitos, las luces, la gente se acuesta más tarde porque está en fiesta. O sea, el consumo de electricidad después de junio, julio, que son los de calor, creo que los segundos picos en demanda son para esta época del año. Correcto. O sea, viene un aumento y no estamos ahorrando ahorita mismo. Que yo sepa, o sea, las medidas esas de ahorro que se tomaron en abril, mayo, cuando estábamos asustados, ya se flexibilizaron de nuevo y viene la cosa. Bueno, déjame decirte que nosotros estamos tomando medidas desde el día uno, tratando, por ejemplo, por un lado de reactivar los administradores energéticos de las oficinas públicas, que son gente que tienen que ver con el consumo de energía y que han hecho un papel bastante importante en el ahorro energético en el sector público. Estamos en conversaciones también con el sector privado para activar todo este tipo de medidas en el sector privado. Desde hoy ya estamos trabajando en eso. También se han tomado varias acciones de la parte de la oferta, que es, que hemos licitado, como ustedes han visto en la noticia, hemos licitado plantas para que entren en operación a partir del primero de eneo un grupo, que son 200 megavatios, y otro grupo que entraría el primero de junio, que son de otros 200 más. De manera que con eso... ¿Chorrera cuándo regresa? Chorrera está, estamos pensando que puede entrar a mitad de diciembre, pueden entrar las... ¿Este año? De este año, sí. Ok. Que pueden entrar, eso por supuesto es una excelente noticia, pero nosotros pensamos que estamos tomando las medidas para paliar la potencial crisis, pero no podemos bajar la guardia. E instamos a la comunidad que tenga conciencia de ello, que apoye estas medidas. ¿Va a haber luz? Va a haber luz. ¿A cuánto? Bueno... Esa es la otra parte. Esa es la otra parte. Por favor, ¿a cuánto? Bueno... A ver, yo soy un creyente, sí, la luz más cara es la que no se tiene. Es la que no se tiene. Sin embargo, aquí tú... Nosotros no... Si ya usted me dice que vamos a tener, dígame ¿a cuánto? Yo no te puedo decir en este momento, porque estamos haciendo los cálculos, pero va a venir un aumento, eso se ha dicho, ya debía haber estado en... Desde julio ya aumentaron. Desde julio ya había aumentado, se pospuso, pero en este momento estamos tratando de salir con una cifra, porque acuérdate, esto es un arrastre y hay que recalcular todas estas cifras de manera que en este momento no te puedo decir, pero lógicamente, oportunamente, creo un mes antes se debiera anunciar la... Pero hay una campaña de ahorro o algo para que realmente también la gente... Sí, estamos, como te digo, estamos ya planeando una campaña de ahorro mediática a través de los medios y estamos activando, como te dije, el grupo de administradores energéticos de las instituciones del Estado, que ha sido una actividad muy exitosa, donde la gente ha tomado conciencia y están muy entusiasmados estas personas del sector público que tienen que ver con el ahorro energético en sus instituciones y creo que vamos a tener éxito en ese sentido. Gracias, don Isaac Castillo, por acompañarnos esta mañana a hablar del tema del etanol que estaba pendiente y bueno, seguimos vigilantes del tema de la electricidad que va a ser a partir del mes de enero, que se espera que haya un incremento. Gracias por acompañarnos.